bueno buenos días bienvenidos todas y todos el día de hoy estamos súper contentos porque es la primera conferencia que va a ofrecer nuestra curadora de numismática que es Mariela todos la conocen ahorita la vamos a presentar y para nosotros pues es un gusto y les agradecemos como siempre tomar ese ratito verdad el sábado a finales de mes o cerca de finales de mes para compartir con nosotros este ratito numismático poder este conectarnos conversar verdad en el rato posterior y también que los investigadores puedan convertir compartir ese conocimiento de su investigación esos resultados con todos nosotros entonces vamos a presentar a Mariela para dar inicio entonces a la conferencia de hoy como saben Mariela va a exponer habrá un espacio para comentarios consultas y posteriormente tenemos un cafecito que hoy es arriba a la entrada del museo para continuar compartiendo un ratito más entonces voy a presentar a Mariela Mariela Agüero Barrantes es bachiller en historia por la universidad de costa rica y máster en historia de la moda y conservación textil por la universidad de road island trabajó en el museo en la escuela de diseño de diseño de road island en el departamento de textiles como conservadora en la parte de colecciones ha participado en diferentes proyectos sobre el análisis de cultura material y la materialidad en el teatro nacional y el archivo nacional de costa rica inició su carrera en el museo del banco central en 2021 como asistente de colecciones enfocándose en la conservación y catalogación de la colección numismática en 2023 hizo la transición al puesto de asistente de curaduría de numismática adentrándose en el campo de la investigación en esta área y comienza a coordinar el proyecto de renovación del museo de numismática actualmente asumió la curaduría de numismática de los museos del banco central a partir de este año 2020 entonces los dejo con mariana para que inicie la conferencia bueno buenos días a todos y a todas muchas gracias por venir y bueno hoy vamos a hablar de tintas y sustratos análisis material de los billetes de finales del siglo 19 de costa rica nada más quería hacer la acotación que esta investigación la estoy exponiendo yo pero es una investigación interdisciplinaria entonces no sólo trabajo yo sino que bueno trabaja manuel checón el curador de numismática ahora de la ucr y también trabajan un físico esteban avendaño y una química mavis montero y ellos trabajan en el sisima que es el centro de investigación en ciencias e ingeniería de materiales de la ucr entonces es un trabajo un poquito más científico pero vamos a ver entonces un poquito lo histórico y luego cómo lo conectamos con la ciencia entonces hoy les voy a hablar de primero les voy a introducir el proyecto les voy a contar de dónde salió luego vamos a ver un poquito del análisis histórico de las marcas de seguridad principalmente en los billetes por último vamos a ver un poquito de los resultados preliminares de los análisis que hemos estado haciendo con los microscopios con todas estas cosas este científicas en el laboratorio y finalmente quería hablarles un poquito de conservación de billetes entonces empezar diciendo que la colección que bueno los billetes que vamos a analizar en este estudio son de la colección del museo del banco central y el museo del banco central cuenta con muchísimos bueno con uno de los acervos más completos de billetes y tenemos billetes emitidos de distintas entidades bancarias desde el gobierno de la república para 1850 hasta la actualidad básicamente qué queremos o de dónde salió este proyecto o cómo pensamos que era importante analizar tintas y sustratos bueno la fabricación de billetes empezamos como que es la fabricación de billetes la fabricación de billetes está relacionada con las tecnologías que buscan la durabilidad básicamente lo que se busca en un billete es que perdure para su uso diario que no en la primera usada el billete se rompa le pase algo se desgaste pierdo su color etcétera y este aparte de la durabilidad otra cosa que se busca en los billetes desde el inicio del billete como tal fueron las medidas de seguridad para evitar la falsificación de ellos entonces que este papel que se utiliza como medio de pago no solo dure sino que sea verdadero y que yo no puedo agarrar y ponerle en un papel algo similar y que también lo puedo usar como medio de pago no siendo legal entonces por ese motivo las primeras emisiones de hechas de papel moneda por los bancos de costa rica en general han sido fabricados principalmente en el extranjero porque en costa rica no poseíamos las tecnologías en la maquinaria principalmente para este realizar las medidas de seguridad que implica esto entonces lo mandamos acá a esas impresoras extranjeras y ellos no resolvieron la vida en ese sentido básicamente eran más expertos en eso que nosotros un asunto importante de los objetos y la conservación y el patrimonio es que los objetos envejecen la ropa que nos ponemos, los zapatos que usamos, las billeteras que tenemos, los antiguos que usamos, todo envejece y esto depende de la tecnología y depende del momento cómo se haga el plástico, cómo se haga el algodón, cómo se procese pues se va degradando y eso pasa con los billetes, entonces un billete de finales del siglo XIX pues perdura a través del tiempo pero no perdura con sus mejores características o con su gran resplandor como cuando era nuevo el envejecimiento de objetos es un proceso natural así como nosotros envejecemos también envejecemos los objetos recordemos también que los billetes en realidad estaban hechos para el momento no estaban hechos para que los coleccionáramos entonces cómo pensar en hacer que perdure algo que se hizo de manera industrial para que se utilizara en un momento específico de la historia y ciento y tanto años después aquí lo tenemos nosotros tratando, chineándolo para que no le pase nada entonces a partir de estas dos ideas uno de entender la fabricación de los billetes y dos de entender la conservación a través de todos los materiales por donde nació esta idea de analizar las tintas y los sustratos las composiciones materiales principalmente de estos ¿para qué? para entender de qué están hechos y cómo nosotros podemos hacer que perduren de manera menos invasiva o invasiva a través del billete entonces como ya les he comentado el objeto de estudio básicamente es estudiar las características de los sustratos y las tintas para poder aplicar métodos de conservación preventiva y el objetivo de esta investigación es entender las características físicas y químicas de cada una de estas tintas y sustratos para crear protocolos de conservación entonces que es un protocolo de conservación también ¿verdad? es un manual para que nosotros entendamos cómo podemos desde nuestras propias trincheras salvaguardar ese patrimonio que queremos coleccionar y si ya pues sobrepasan nuestras manos porque el billete se lo destruye por X razón porque su tinta es de hierro o cosas así como si se lo damos a un experto restaurador que esta persona puede tratarlo también de la mejor manera entendiendo las características químicas y físicas del billete como tal entonces vamos a hablar de el avance histórico de las marcas de seguridad pero primero antes de eso es importante entender cómo era la fabricación de billetes en ese momento entonces la fabricación general en general consistía en cuatro pasos el emisor la persona que iba a emitir billetes el banco que iba a emitir billetes primero definía la cantidad o su emisión y el valor del billete y estos también proponían posibles motivos para los billetes entonces que el retrato de tal o que la alegoría no sé qué entonces pues se veía en un catálogo se definía se enviaba la propuesta a la casa impresora y luego la casa impresora elaboraba una propuesta con todas esas necesidades y la enviaba con eso y las marcas de seguridad que era por la razón por la cual motivábamos estas propuestas al extranjero a las casas impresoras en los procesos bueno cuando ya estaba en la casa de impresora la fabricación este tenía pues varios elementos el primero la elaboración de papel la elaboración de papel se va con la creación de fibras naturales principalmente el algodón y el lino en su momento y este es creado este es creado con estas fibras principalmente porque estas resistían en el alto tránsito recordemos que los billetes eran usados bastante tal vez no tanto como los usamos ahora pero eran bastante utilizados también eran muy grandes se doblaban tenían muchas características distintas de las que más o menos tienen ahora entonces requerían resistir el alto tránsito del día a día de la época y en algunas ocasiones también el papel incluía marcas de agua que eso era ya eso ya es una acción de seguridad que la vamos a ver ahorita pero dentro de la fabricación del papel pues en ese momento también se hacían pues las marcas de agua y eso era algo que se tenía que decidir en el momento cuando se iba a hacer el billete y se iba a hacer la emisión lo segundo es el intaglio el intaglio es una impresión con una plancha de hierro dulce que grababa de manera manual las figuras o las leyendas escogidas este tipo de impresión es bastante complejo y deja un relieve o una textura que si ustedes tocan el billete lo van a sentir que es básicamente imposible de replicar de manera manual entonces esta era también es una acción de seguridad importante luego la litografía cuando se introducen los colores en los billetes se empieza a utilizar la litografía la litografía es una plancha o una impresión que generalmente es bastante lisa entonces si ven los colores los colores no tienen relieve al tacto sino que se ven como bastante íntegros entonces esta principalmente se utilizaba para los fondos para algunos textos o para algunas imágenes y por último tenemos el uso de las tintas para la fabricación y se utilizaban tanto tintas naturales como sintéticas que en este finales del siglo XIX es cuando se da el salto a las tintas sintéticas entonces vamos a ver también como algunos billetes van a cambiar de unas a otras que eso es algo que en algún momento espero ver en los resultados todavía no vamos por ahí pero sí y elementos de seguridad solo los voy a enumerar porque como van a ver más adelante los voy a explicar todos entonces como elementos de seguridad las casas impresoras proponen una muy buena calidad del papel la creación del papel y que tenga una muy buena calidad marcas de agua como ya comentaba que se hacen cuando se fabrica el papel mismo fibras de seda como las que vemos en esta imagen se insertaban las fibras de seda dentro del papel pero no era que el papel era totalmente de seda sino que igual era de celulosa con un poquito de fibra el uso del intaglio por lo que les contaba del relieve y la textura y micro impresiones que ahorita las vamos a ver entonces este lado van a ver una línea del tiempo por si se pierde entonces para 1865 tenemos uno de los primeros billetes que son emitidos por la república de costa rica y estos se caracterizaban principalmente por ser rectangulares entonces los vemos acá eran bastante grandes y aparte de ser rectangulares se caracterizaban por tener el grabado de un solo lado que significa eso que al otro lado no tenían ninguna impresión como mecanismos de seguridad en estos se utilizó la impresión en intaglio las tramas geométricas entonces ¿a qué me refiero como tramas geométricas? tramas geométricas son todos estos marcos y como ilustraciones un poco más complejas que en realidad eran muy difíciles de replicar entonces nosotros los vemos como adornos tal vez pero en realidad eran asuntos más de seguridad porque una mano alzada no podía hacer eso y este entonces vemos las tramas geométricas y un elemento muy importante que se introduce en este billete es la marca de agua primero voy a hablar de las microimpresiones se me olvidó cómo estaba el powerpoint puesto entonces en este billete tenemos microimpresiones como ven principalmente siempre están en la parte donde dice el valor y los ven aquí y la microimpresión lo que dice es República de Costa Rica que es el emisor y la marca de agua ahora sí estos billetes fueron emitidos en distintos colores entonces es importante recalcar que el sustrato como tal fue teñido con distintos tintes valga la redundancia entonces esto es una suposición esto puede ser que sea teñido con índigo de la época habría que hacerle las pruebas porque este no lo habíamos llevado los billetes que voy a mostrar en esa línea del tiempo son casi que todos los de la muestra pero también tenemos amarillo y en celeste y en verde entonces esto para 1825 para 1872 estos son los únicos billetes que no vamos a analizar en el proyecto porque nos estamos enfocando solamente en billetes bancarios entonces para nada más hacer esa acotación en 1872 empiezan a emitir billetes impresos en ambas caras que como vimos anteriormente pues ya es un cambio y en este año el ferrocarril de Costa Rica básicamente fue autorizado por el gobierno para emitir sus propios billetes con el fin de pagarle a los trabajadores y este tenía como respaldo el dinero que provenía de los empréstitos de las obras de la construcción del ferrocarril este entonces el el ferrocarril imprime billetes por ambas caras con complejas tramas entonces volvemos a lo mismo de las tramas las cuales podemos ver acá podemos ver principalmente alrededor del billete y este eso es todo de este billete es importante recalcar que las características del sustrato no cambiaban a pesar de que este fuera impreso por ambas caras porque uno podría pensar que pues tal vez no aguantan la tinta en un billete de algón pues no aguanta la tinta en ambos lados pero sí lo decía porque el algón absorbe bastante pero es bastante resistente al igual que el limo para 1877 se funda el banco la unión y en su primera emisión de billetes se vuelve a utilizar la impresión por un solo lado y pero se mantiene la impresión en intagro como vemos aquí también las tramas geométricas se vuelven ya un actor importante en las acciones de seguridad en los billetes y este el uso de las micro impresiones igual en la promesa de par entonces primero vamos a ver la imagen de entonces como ven acá no sé si lo sienten yo cuando puse esa imagen como que yo la sentía como que se siente la textura de la imagen como tal esa es la imagen a 8000 micras mucho más cerca entonces podemos ver el detalle del intaglio como tal en el billete y como esto funciona no sé quién no sintió la quién no sintió la textura yo cada vez diciendo que sí 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 y luego entonces vemos de nuevo las micro impresiones en la promesa de pago las micro impresiones igual generalmente lo que decían era el nombre del banco y el valor del billete como tal entonces ahí pueden ver un 50 banco de la unión micro impresiones son casi imposibles de hacer una manzada ¿verdad? entonces por algo se llama micro entonces este billete nada más como para terminar con él se hizo en Inglaterra por Ed and Fisher and Company entonces casi todos los billetes eran hechos en Inglaterra en realidad para el 77 igual durante el gobierno de Tomás Guardia se fundó el Banco Nacional de Costa Rica y en el Banco Nacional de Costa Rica tuvo también su propia emisión de papel moneda recordemos que en estas épocas todos los bancos podían emitir su propia moneda entonces por eso vemos distintas emisiones en distintos bancos no como ahora que tenemos una centralización y esto se caracterizó básicamente de nuevo por la impresión en ambas caras volvemos a esto el uso del intaglio el intaglio lo vemos generalmente en color negro entonces lo vamos a ver en el marco de seguridad en las alegorías o en las viñetas y en el retrato también de este el mandatario escogido vemos vamos a ver las microimpresiones detrás siempre de la promesa de pago y estos billetes no utilizaron las marcas de agua entonces esto todavía ya no es muy visible acá entonces ahí podemos ver el detalle de las tramas geométricas y el detalle de las microimpresiones detrás de la promesa de pago para el 81 este vamos a ver un poco un retroceso en lo que son las medidas de seguridad porque en las emisiones del banco herediano el banco herediano hizo emisiones un poco más baratos entonces este se enfocaron principalmente en la impresión en litografía porque también es importante recalcar bueno que porque es barato y que es caro verdad para la emisión de billetes y aquí Juan José ya dijo que sí este el intaglio al ser una medida de seguridad era muy caro para el valor del billete como tal entonces se ve muy bonito es muy limpio nos ayuda a darle seguridad al billete pero también eleva mucho el valor del billete entonces bancos que tenían pues un buen capital podían pagar esa impresión bancos que no tenían tan buen capital no podían pagar esa impresión cuál era la segunda opción la litografía me voy a devolver un segundo porque los colores de este son litográficos generalmente el color es litográfico y como decía antes el intaglio es en negro entonces pues aquí podemos ver que el banco nacional pues pagó por ambas pero en esta no pagó no en este el banco herediano no pudo pagar por ambas ¿por qué? porque la litografía como les comentaba al inicio es plana es una plancha plana la cual no hay que procesar tanto como un intaglio que es una plancha que hay que tiene que estar un maestro y hacer pues toda cada uno de los surcos con los detalles entonces bueno que es la mano de obra que esto implica para para y fue hecho en Nueva York entonces ya es otra cosa ya voy a decir eso entonces en el banco herediano pues utilizó la litografía por ambas caras con dos tintas entonces vemos la la tinta verde y por encima la tinta negra que sería en otros billetes lo que replicaría un poco el intaglio pero en esta no no se siente no se siente el relieve verdad era menos seguro entonces era pues mucho tal vez un poco más fácil de de falsificar pero yo no sé es igual esto es bastante complejo la ya en sí el crear la imagen es bastante complejo entonces ¿qué vemos en este billete? vemos las tramas geométricas igual a pesar de que sea litografía pues igual había cierta complejidad en los diseños como tal y y eso es toda la acción de seguridad que tiene este billete sobre los diseños como tal y pues como comentaba aquí don Eduardo este billete a diferencia de casi que todos los demás de la muestra se hace en American Backnote que era en Estados Unidos entonces bueno también tecnología es un poco distintos entre el 84 y el 85 la república de Costa Rica vuelve a emitir una nueva serie de billetes y esta mantuvo la impresión en intaglio en los grabados las tramas geométricas en los marcos y los fondos entonces me van siguiendo ahí los van bien la impresión por ambas caras se vuelven multicolores que esto es algo importante vamos a ver hasta este billete como tal entonces ya no solo usamos una plancha de un solo color tanto en el inverso como en el reverso sino que ahora tenemos dos planchas de dos colores distintos recordemos que eso también le sube el costo al billete como tal este vamos a ver las microimpresiones detrás de las firmas principalmente y este y las microimpresiones por acá en acá en los sellitos con el valor de el billete entonces vemos las tramas geométricas los marcos de seguridad en las tramas geométricas que son los que están marcados aquí en celestito entonces el intaglio igual y vemos aquí las microimpresiones en intaglio y no traje esa imagen pero acá tenemos las mismas microimpresiones que estas en las firmas en el 86 89 aproximadamente el banco de la unión vuelve a realizar una nueva emisión de billetes y este de nuevo se caracteriza por el uso del intaglio los grabados y las tramas en el marco de seguridad las impresiones por ambas caras a color y en este también ya vemos algo diferente que no veíamos en el otro por si lo habéis notado que es la unión de colores en una sola cara de billete porque aquí tenemos todo aronjado todo rojo aproximadamente rojo pero aquí ya vemos como hay ciertos tintes distintos en una cara de billete y en la otra cara igual otro color micro impresiones detrás de la promesa y también aquí en el valor tenemos el marco de seguridad en intaglio recordemos que todo lo negro es el intaglio y en el reverso perdón siempre vamos a ver las tramas geométricas bastante complejas y es importante recalcar aquí que ya vemos que hay una fórmula ¿verdad? ya los billetes tienen ciertas características de seguridad que se establecieron para Costa Rica o por lo menos que ya los bancos se establecen para Costa Rica que van a ser el sustrato siempre el sustrato es importante recalcarlo aunque no sea tan tan visible las micro impresiones el uso del intaglio y el uso de los colores entonces estos billetes fueron impresos igual en Estados Unidos pero ya se les den un poquito más de detalle vemos como la tecnología también va cambiando y acá vemos entonces las micro impresiones y los detalles en el fondo del billete como tal vemos también que las micro impresiones son distintas entonces voy a regresar un segundito acá en este uno en el uno numeral y en el uno de palabra es diferente la micro impresión al que está en la promesa de papo entonces ya tenemos esta parte de integración de varias micro impresiones como tal en 1890 el Banco de la Unión cambia su nombre por Banco de Costa Rica que es el Banco de Costa Rica que conocemos actualmente y a partir de ese año entonces se empezaron se hizo una nueva emisión con su nuevo nombre los billetes fueron fabricados en Inglaterra como pueden ver en Waterloo en Sons y pues utilizaron ya los elementos de seguridad que teníamos que ya vimos están súper establecidos impresión en intaglio mitografía y multicolor las micro impresiones en las partes de la promesa de paz principalmente aquí en las firmas y también vemos ahora la integración de micro impresiones en esta parte ya los colores pues como que se unen pero los colores no son sólo fondos de digamos que que planos sino que ya los colores también tienen pues sus propias tramas ya las tramas no sólo van a ser en intaglio y entonces igual vamos a ver las tramas geométricas y las micro impresiones que les comentaba entonces a conclusión de no he terminado pero conclusión de la parte histórica la conclusión de la parte histórica básicamente es que en el siglo XIX lo que vemos es ya la definición de las marcas de seguridad en los billetes entonces nada más las voy a ya las he enumerado bastantes veces pero por último el papel lino la impresión en intaglio las tramas geométricas la impresión multicolor las micro impresiones que básicamente se convierten en los mecanismos de seguridad por excelencia algunos mecanismos de seguridad que quedaron rezagados un poco las marcas de agua que se utilizaron que vimos en 1860 70 y en realidad estos se van a retomar muchos años después pero ya en esta época no las vamos a ver entonces haciendo como esta base histórica ya entendimos un poquito cuáles fueron las las marcas de seguridad que se utilizaron en los billetes vamos a pasar a la parte de análisis en los laboratorios y nos enfocamos en un solo billete para empezar a hacer digamos que un protocol que un protocol como un protocol es diferente al protocol de conservación este protocol es un protocol de investigación el cual nos ayuda a definir cuáles son los análisis que básicamente vale la pena o no hacer en un billete para que los resultados sean adecuados entonces el billete que elegimos fue este dos pesos del banco de costa rica y específicamente este es del primero de enero de 1895 con esta serie y está impreso en Waterloo and Sons en Inglaterra y como ya mencionamos los billetes que están impresos en Inglaterra son un poco mejores entonces la excepción de los elementos de seguridad la vemos en este billete ¿por qué? porque este billete se le integró fibras de seda ubicadas en distintas partes de su sustrato ¿se acuerdan? al puro principio que yo dije lo de las fibras de seda y había una imagen grande era de este billete entonces esta tecnología fue muy innovadora para la época y bastante avanzada de hecho solo se utilizó en este billete y luego se dejó de utilizar y volvió como elemento de seguridad hasta 1920 entonces igual que como con las marcas de agua pues se introducen no fueron tan populares tal vez son muy caras en su momento se deja de utilizar y regresa en otro momento de pues de la historia y de la tecnología del billete como tal entonces vamos a ver un poquito de este la metodología este nada más porque hoy no pudo venir es el compañero Esteban que es el que nos ayuda con los análisis en el laboratorio y pues aquí estamos haciendo un poquito de análisis con el con la microespectrofotometría ya les voy a explicar bien que está ahora nos vamos a poner un poquito técnicos pero no se asusten todos vamos a entender Manuel entonces la metodología que utilizamos para estos análisis fue primero ver imágenes como las que les he enseñado en zoom para que esas imágenes sean de muy buena calidad utilizamos la microespectrofotometría Raman para las imágenes en foco el Raman en realidad es un láser que da una lectura de una huella que es como una huella digital de las moléculas de una muestra nosotros no utilizamos el Raman en este sentido sino que lo utilizamos para las fotografías de alta calidad o como le llaman de manera más científica imágenes en foco el Raman como tal solo para explicarles un poquito detecta picos de elementos que están muy definidos pero este no da porcentajes entonces básicamente el Raman lo que da son como gráficos y entonces me va a decir tenemos un pico de plomo un pico de hierro un pico de tal cosa pero no me lo da como hay un 80% de tal cosa y un 20% de otra entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a acotejarlo con otros tipos de análisis para eso está la microespectrofotometría que es lo que más hicimos en realidad y esto lo que hace es analiza y mide la luz en función de la longitud de onda ahora ahora la luz tiene un espectro verdad está el visible que es lo que todos vemos está el IR que es el infrarrojo y está el V que es como lo que tiene el Sol verdad lo que es las rayas que emite el Sol que es el ultravioleta este básicamente lo que hace es medir la luz a través de todas las longitudes de onda y a partir de eso me dice que si el color es más oscuro o no en cierto porcentaje dependiendo de la luz del Sol entonces el negro es un color muy oscuro entonces va a tener una longitud de onda muy baja y así va a ir variando con cada uno de los colores entonces las longitudes de onda van a cambiar ya cuando vemos los resultados no va a ser tan técnicos tranquilos y eso lo que hace es a través de eso podemos ver la medición de colores análisis de compuestos principalmente de entender y ver si son orgánicos o inorgánicos entonces a través de eso pues ya podemos tener otro tipo de respuestas y por último el TIRF o la espectroscopía infrarroja por transformada en Fourier que esto lo que hace es identificar la degradación y envejecimiento de las moléculas y también nos da ciertas composiciones materiales entonces como estoy explicando como pueden ver cada uno de los análisis pues contrarresta al otro entonces nos puede como hacer un control cruzado uno con el otro y importante resaltar que como pueden también ver todos los análisis son micro micro significa que las muestras que agarramos son súper pequeñitas son de básicamente de micras que son imperceptibles a la vista entonces con el rama vamos a empezar primero con lo que vimos en el rama tenemos este billete y como les comenté con el rama no utilizamos el láser sino que nada más utilizamos las imágenes en foco de alta definición primero nada más queríamos ver cómo era el billete y cómo se componía como son sólo imágenes en realidad son análisis pues mucho más intuitivos entonces eso primero es más exploratorio entonces agarramos entonces agarramos esta primera imagen esta parte de la imagen del billete y le sacamos una imagen en alta definición entonces vemos aquí que se ve bastante diferente ¿verdad? el billete vemos cómo la viñeta tiene por debajo las marcas de seguridad por ejemplo entonces ahí ya podemos empezar a más o menos valorar cómo fue su proceso de fabricación que se imprimió primero en el papel ¿verdad? vemos el amarillo vemos el sustrato vemos cómo se puso la viñeta sentimos la textura del intagle como que nos quedamos ahí pensando un poco qué estaba pasando tal vez con con ese intagle y con esa litografía entonces sacamos una imagen aún más cerca de el caballo y nos empezamos a cuestionar un poco ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? ¿qué fue primero? ¿el amarillo o el negro? porque generalmente se dice que primero vale el litografía y luego vale el intaglio ¿verdad? pero no sé como que nos quedamos ahí presionándonos un poco al asunto las imágenes estaban diciendo otra cosa y entonces nos quedamos ahí con la duda pero dijimos ok bueno vayamos a otro lugar donde veamos el negro y el amarillo juntos y podamos ver otra esfera del billete entonces nos fuimos aquí a la firma y vemos muy muy literalmente que el amarillo está encima del negro de la firma entonces de ahí ya ya es más que un cuestionamiento ¿verdad? entonces empezamos a partir de esto a a ver qué va primero si en el sustrato luego primero ponen entonces esta capita que vemos aquí gris con las con las microimpresiones que eso podría ser porque lo vimos aquí en la carita del del ángel luego entonces a partir de lo que ya de todas estas comprobaciones que hicimos nos empezamos a cuestionar que sí que en realidad aquí el negro se ve bastante contaminado del amarillo no se ve como que está súper puesto y después en la misma firma y aquí en los marcos de seguridad podemos ver que entonces posiblemente estos son resultados preliminares el intaglio se puso primero entonces pusieron primero todas las viñetas luego pusieron estas microimpresiones grises y por último pusieron la litografía de color amarillo vamos a ver otra aproximación entonces vemos aquí igual y en esta sí podemos comprobar que de fijo no se preocupe que de fijo está primero estas microimpresiones de atrás luego podemos ver la serie y encima de la serie vemos cómo también está el amarillo de la litografía entonces con esos resultados lo que podemos ver es el proceso de fabricación que a veces pensamos que es como siempre nos han dicho y ahora lo que hacemos es cuestionarlo más bien porque como les comentaba generalmente se piensa primero que es la litografía y luego el intaglio por el mismo relieve pero bueno ahora ahora aquí nos cuestionamos un poco si es cierto o no y en esta serie en esta imagen de serie A pues ya podemos a partir de antes de adelantarme tal vez a partir de esos mismos cuestionamientos pues ya dijimos no saquemos imágenes que sean muchísimo más de cerca para ver si de verdad lo que estamos viendo es o no es lo que estamos pensando eso no es y entonces sacamos estas imágenes como pueden ver estos ideas de tamaño de micras y que vemos aquí igual la marca de seguridad y luego podemos ver el negro y el amarillo vamos el amarillo se superpone y ahí como una botoneta también podemos ver las fibras de seda que son estas que se notan bastante aquí de esas imágenes estas no quedamos convidados sacamos como 30 de ellas porque los físicos y los químicos ocupan sacar siempre muchas imágenes de todo entonces les voy a mostrar unas cuantas pero hicimos una muestra como de 30 imágenes entonces vamos a ver aquí en el número como si se ve entonces la microimpresión y vemos la O encima es así es entonces igual vamos comprobando ese tipo o las capas de la fabricación y vamos a ver ahí el marco de la alegoría de nuevo vemos el marco vemos como los rastros amarillos pero aquí también como se contamina el negro con el amarillo igual aquí en uno de los marquitos donde hay varias donde están las microimpresiones grises tenemos el intaglio y tenemos el amarillo igual podemos ver acá como el amarillo se superpone sobre el intaglio entonces bueno no es una conclusión pero si es una aproximación del proceso de fabricación y de cómo pues estos análisis nos ayudan también a entender los billetes pues desde otras esferas de unas esferas que tal vez nosotros con una lupa pues cuesta un poquito más verlo y definitivamente con ningún equipo que no sea tan profesional como esos pues no podemos llegarle a ese tipo de imágenes el reverso y pues el reverso en realidad es bastante plano porque no tenemos otras tintas pero si les traje una imagen en foco que se ve muy bonita a mí me gustó bastante entonces podemos ver los detalles de los dos barquitos principalmente el de atrás que casi nunca se ve y tiene todos los veleros y todo entonces bueno igual de nuevo se siente mucho el intaglio se siente el color esto que descubrimos este pues lo tenía teníamos que hacer un control cruzado con algo ¿verdad? porque no el sentimiento de o el eureka del investigador siempre tiene que 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 contrarrestarse con otro con otro con otro análisis entonces hicimos la espectrofotometría y como les mencioné la espectrofotometría lo que va a medir es la luz en cada punto de tinta lo que pretendíamos en esta es ver los diferentes negros y ver si los negros tenían amarillo porque ya para ver si de verdad lo que estábamos viendo es cierto y si con los análisis este nos daban esta mezcla de negro entonces bueno de nuevo analizamos todos estos puntos que ven ahí y lo que resultó este el 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 resultado de estos es que las tintas de el marco de seguridad y las dos viñetas fueron impresas por intaglio que se hicieron de manera simultánea con el mismo tipo de tinta entonces el marco de seguridad y las viñetas van a ser las mismas los números y las firmas se colocaron en otra etapa y este las tintas del marco y las viñetas este aunque se ven del mismo negro es más una percepción visual del negro como tal pero no necesariamente de la composición de la tinta entonces eso fue el resultado que arrojó la espectrofotometría y atrás nada más para hacer todo el todos los resultados analizamos pues la tinta verde llegamos a la última parte que es el TIRF o este lo que les decía que el TIRF lo que hace es analizar la composición ¿verdad? entonces ¿qué significan estos gráficos? porque yo sé que es complejo este gráfico vemos los diferentes negros y el papel entonces ¿qué hicimos? primero medir la señal del papel entonces el papel nos da celulosa cierto sustrato etcétera y esta señal lo que vamos a hacer es restársela a los negros porque la señal del negro siempre va a tener la señal del papel porque ese pues es su base entonces tenemos el negro del marco el negro de una firma y el negro de la otra firma siendo dos firmadas que tienen entonces como pueden ver aquí de aquí para abajo todas las señales son diferentes ¿verdad? son diferentes no me digan que iguales ve que aquí esto tiene un pico distinto a este pico y este pico es diferente eso significa que el negro que me da el resultado de la exposición a la luz es cada uno de ellos es distinto y como vemos acá la firma de Andrés Coronado y la firma de Peralta también tienen pues señales distintas aquí esto es una comprobación pues ya de esto y lo que vemos es que ambas tintas fueron puestas en un momento distinto del proceso ¿sí? ¿todo el mundo quedó entendido? ya casi llegamos a las preguntas y por último bueno esos fueron los resultados eso fue lo que analizamos lo que vimos esperamos tener tiempo de terminar todos los otros nueve billetes que nos faltan para pues ya poder hacer también una comparación entre ellos mismos y poder hacer pues más análisis ahora recordemos que este proyecto empezó por la conservación de billetes por entender cómo conservar billetes porque yo sé que es muy interesante a mí me interesa un montón el material la composición la materialidad como tal pero cómo conservamos la materialidad ¿verdad? qué importante eso más ustedes todos los que son coleccionistas de billetes principalmente entonces tal vez hacemos un pequeño paso primero de cuáles son los posibles daños que puede tener un billete químicos potoxidación que es la oxidación principalmente por la luz solar la reacción de los materiales y algunos materiales se autodestruyen como las firmas de hierro hay muchas firmas de hierro que se autodestruyen por su composición de hierro como tal la reacción de las tintas que es lo mismo que estoy diciendo y la grasa siendo la grasa nosotros mismos la manipulación que le damos nosotros a los billetes y nuestra propia grasa pues de la piel los mecánicos que sería el uso diario el doblarlos la misma fricción que tienen entre ellos los jeans el pantalón en la época igual la ropa pues se metían los billetes dentro de los bolsillos entonces pues el uso diario los dobleces las fracturas los biológicos siendo los hongos los microorganismos y las pestes los más importantes se pueden comer este los billetes los billetes recordemos que los sustratos son de algodón entonces es muy fácil que un hongo se le pegue y se lo coma o que una polilla llegue y se lo coma es muy atrayente para ellos el principal por el que empezamos este proyecto el envejecimiento y luego los posibles daños por el medio ambiente que sabemos que bueno si tenemos un mal medio ambiente se pueden desencadenar los hongos se puede desencadenar la grasa entonces todos como parte de un solo círculo básicamente entonces los principales daños que podemos ver en un billete la reacción de las tintas esto no es de un billete es de un documento pero puede pasar igual entonces vemos la autodestrucción del sustrato por la reacción con la tinta por eso es importante también entender de que está hecha la tinta y de que está hecha el sustrato porque que pasa si en la época pusieron dos elementos o dos composiciones que no eran compatibles entonces esto es lo que nosotros vamos a ver a través del tiempo su reacción luego la decoloración principalmente por el uso por la fricción por la luz y lo que les comentaba la fotoxidación que son estas manchitas principalmente pasan por el sol o por la humedad y esto hace que los papeles los billetes se pongan amarillos y lo amarillo significa que se puso ácido que significa eso que no tiene un pH balanceado y un pH no balanceado también lo que va a hacer es que el billete se empieza a destruir por sí solo ahora no todo es trágico hay esperanza hay esperanza nosotros guardamos aquí los billetes con estos materiales yo sé que algunos coleccionistas los guardan con estos es importante mencionar que bien si somos coleccionistas lo que queremos es que el billete perdure ¿verdad? es una inversión al final y es algo que queremos tener entonces la mejor manera de manipularlos nos lavamos las manos antes de manipularlos bastante bien nos secamos las manos para que no quede pues las manos húmedas si quieren se ponen guantes si compran guantes pues se ponen guantes si compran guantes compren de nitrilo no compren los que tienen polvo porque eso puede también pues trasladar ciertas suciedades al billete pero mi recomendación como conservadora es lávese bien las manos no se toque la cara en el proceso y nada más toca el billete eso es todo ¿por qué no se toque la cara? porque yo llegué me lavé la mano tengo las manos súper limpias y llegué y me amarró el pelo y llegué y me toqué y me terminé de tocar la cara y todo y ya toda la grasa del cuerpo que había tratado de eliminar lavándome las manos pues volvió entonces si son mujeres hombres con pelo largo amarras en el pelo primero si quieren manipular los billetes y se van a amarrar el pelo y procuremos también eso es como un ejercicio más de conciencia y estar en el momento se lavan las manos manipulan los billetes eso es básicamente el principal principal consejo que yo les podría dar y el segundo es un buen almacenamiento un buen almacenamiento siendo bueno ahora los almacenamientos de conservación vienen libres de ácido porque entonces igual los plásticos anteriores lo que hacían era trasladar el ácido al objeto y de nuevo volvemos al problema del pH entonces un pH desbalanceado hace que el objeto pues empiece a reaccionar de ciertas maneras entonces ahora podemos ver que todos los materiales son libres de ácido y yo sé que a veces algunos materiales de conservación pues son caros porque también es una inversión pero lo que vengo a decirles es que nada más hay que leer un poquito más y por ejemplo en Office Depot yo me encontré y Office Depot debería patrocinarme yo me encontré estos de esta marca Avery que son seguros para archivo y libres de ácido y de esos hay en todos colores y sabores de plástico duro plástico suave plástico como más lechoso el punto es que también la conservación de nuestras colecciones está en nosotros y pues hay que dedicarles un poquitito de tiempo y pues todos estos análisis son muy importantes para entender cómo va a reaccionar el billete a través del tiempo pero si ustedes quieren cuidar sus billetes también después están las manos de todos y cada uno de cómo conservamos el patrimonio todos nosotros y eso es todo lo que les traigo hoy y les presento mi gatito bueno pati nos hagan un montón de preguntas ok veo si no pero estamos superando tiempo yo creo que contestemos unas cuantas ahí nos vamos viendo y luego pasamos al café y entonces ahí pues van a tener también a Mariana verdad nada más una pregunta nosotros tenemos porque yo soy la que acomodo todo eso y billetes y todo ustedes me teníamos álbumes con esas hojas que comprábamos antes entonces están en peligro de deshacerse también porque depende de donde los tengamos guardados pues no es super peligro no es como que un peligro inminente que se van a deshacer mañana no pero eventualmente si ustedes quisieran mejorar su almacenamiento pues podrían empezar poco a poco a cambiarlos a este tipo de hojitas esas hojas son hojas de plástico para meter papel de ampo exactamente no señora eso sí eso se lo quedamos debiendo porque como son de generales pues no tienen la forma del billete como tal ahora en esta marca sí tienen con la forma del billete hay de hay de dos sí hay de tres con las con digamos en una hoja en una hoja solo en tres o cuatro en una hoja pueden estar tres o dos o cuatro depende como pero ahí los coleccionistas la pueden direccionar hacia donde puede comprar bueno las hojas y para para almacenarlos tienen que ser todos en un lugar digamos no en un clóset no en una gaveta sino como una parte más bueno qué importante eso porque los lo medioambiental es muy importante en el museo nosotros obviamente tenemos pues un ambiente muy controlado en el cual tenemos aire acondicionado idealmente todos los objetos en general el patrimonio se guarda a cincuenta y cinco de humedad con veintitrés grados centígrados pero bueno sabemos que las colecciones caseras no pueden estar así porque no todos tenemos aire acondicionado en nuestras casas ¿qué es lo importante de esto? guardarlos si ustedes los tienen en un clóset que el clóset esté ventilado entonces que no que no lo tenga como en un ambiente sin una gaveta que se pueda hacer un microclima y ese microclima pueda hacer que reaccionen pestes o que atraiga bichitos o cosas así exacto entonces si lo van a si lo tienen en su casa ténganlo en un lugar donde esté aireado y lo importante o lo más importante de eso es no darle cambios bruscos si usted ya lo tiene en su casa déjalo en su casa ahí está bien porque ha sobrevivido todos estos años pero si usted llega y lo va a cambiar porque yo llegué y dije no tiene que ser a 55 de humedad relativa no lo haga no lo haga ¿por qué? porque el billete entonces va el billete la moneda el textil cualquier cualquier objeto va a reaccionar de manera muy brusca entonces se va a contraer se va a secar le pueden pasar cosas si ustedes quieren cambiarlo a un ambiente más controlado de aire acondicionado lo tienen que hacer de manera más paulatina entonces hoy lo tienen a 80% de humedad relativa dentro de dos semanas lo pasan a 75 y así sucesivamente hasta que llegue a los grados que ustedes lo van a poner si lo van a poner en un banco o en su casa que ahora tienen aire acondicionado ¿por qué? porque el objeto también sufre es como nosotros si usted no se pone bloqueador solar o no se pone crema cuando va a la playa se quema y se reseca su piel es exactamente lo mismo entonces si lo quieren poner en un ambiente controlado lo tienen que hacer de manera paulatina porque está en su casa no significa que está mal ha estado ahí por muchos años probablemente y puede vivir bien ¿qué podemos hacer? entonces cambiar el almacenamiento para que esté mejor vamos a ver por aquí ¿hay alguna otra? Caliche no es la misma que no, no, no no, no no, únicamente como el de diario que soy relativamente ¿quién respondía porque el billete pareciera que el billete del banco de diario lo firmaban en el momento que lo daban ¿y quién respondía que esa firma fuera a que que tenía el billete ¿quién respondía que esa firma fuera la verdadera del presidente? ¿quién sabe? el banco en el momento pero si usted iba al banco al banco le pagaba con ese billete y el presidente y el secretario fuera que no haga el billete porque el billete estaba sin firma y sin fecha ¿usted le daban ese billete y usted iba a un comercio y le dije es que esta firma parece que no era el presidente pero el banco respondía el banco respondía sí pero el banco tenía que ir hasta el banco a Heredia porque eso solo en Heredia había banco se tenía que pegar la carrera a Heredia pero no el banco respondía siempre vamos aquí en la segunda por aquí eso era Caniche yo dígame Mauricio yo he trabajado también en un billete pero del área forense estaba en Gilbert y en algún distrito federal de Estados Unidos que me envió el poder judicial y estuvimos haciendo análisis pero cuando dialoga sobre el sistema Román el problema es que nosotros para la comparación si un billete es auténtico o falso es totalmente eliminado lo destructivo porque no se puede perforar hacer perforación y hacer todos estos balances que usted hizo y esta gráfica no es permitido porque nuestra ley no lo permite cuando se tiene que demostrar en los tribunales de justicia si un billete es auténtico esto sería solo para efectos investigativos de lo que los colegios digamos las diferentes fábricas hacen ustedes han hecho contactos directos con las fábricas para que ellos les brinden especificaciones técnicas hemos intentado pero como son bueno tomas de la ruta que bueno ellos ya no tienen histórico entonces los billetes que tenemos de tomas de la ruta pues es muy complejo porque hay otra que es como subsidiaria ajá no es que no hay documentos y pues si hemos tratado de mandarles pues correos y mensajes y no no ha sido no ha fructificado mucho porque también como son históricos y muchas de estas compañías se han vendido a otras compañías aunque han mantenido el nombre muchos archivos históricos pues nada más se han eliminado o se pierden en algún momento del proceso y es como usted dice no se planeaba que 200 años después viniera gente a decir a preguntar por un billete exactamente sigue un jovenal y luego el caballero contestó mi pregunta la pregunta era que si esta espectrofometría supongo es la absorción atómica es un método destructivo no importante recalcar gracias don jovenal ninguno de los métodos que estamos utilizando son destructivos porque no queremos hacerle pues ningún daño el billete de ninguna manera tanto con láser o quitar los pedacitos que llaman no todos los los métodos que utilizamos son no invasivos entonces todo es como con refracción de luz con tomas de imágenes pero nada que vaya a tocar el billete de ninguna manera vamos por aquí aquí vamos hacia allá un comentario y una pregunta yo creo que el tema de los archivos de las antiguas fábricas que hacían es correcto porque también ese caso que se perdió algún archivo del pasado histórico creo que la American Bank porque también ya ellos no tienen récord me parece de billetes son muy antiguos y la consulta es la siguiente para billetes o documentos que ya inició ese proceso de autodestrucción por la tinta de hierro o de origen de origen ferroso este plástico que usted recomienda le tarda el proceso lo detiene o lo o lo o hace que se detenga un poquito o es exactamente el proceso sigue exactamente igual lo apacigua pero el proceso va a seguir igual porque ya el proceso empezó en ese caso lo mejor sería llevarlo ya a personas especializadas para que ellos traten de retardar el proceso por medio de químicos por acá yo quería hacer un comentario que normalmente estamos acostumbrados en numismática a ver la parte documental de una moneda o de un billete este estudio experimental me fascina me parece que es algo muy novedoso muy interesante y de mi parte quiero felicitar a Mariela porque en el reciente congreso centroamericano en Guatemala ella fue la única mujer costarricense que presentó una ponencia allá en Guatemala lo cual me parece que es digno de resaltar felicitar ok por allá buenos días como todos saben yo soy filatelista yo estuve en el congreso y como se llama y le arrimo aquí algo más a Mariela para como se llama para que lo revise y tengo más copias por si alguno quiere es sobre los billetes de 1870 ya en los timbres de 1870 hay cuatro planchas diferentes ya y están identificadas ahí está la revista y aquí tengo ciertas copias de los artículos por si alguno le interesa muchas gracias lo voy a realizar si si ok vamos hacia atrás y ahorita le doy la oportunidad vamos por la fila ah bueno por acá este experimento gráfico que presentaste confirma no se escucha no se escucha los gráficos que presentaste perdón los gráficos que presentaste dicen que confirma que fueron intervenidos en distintos momentos confirma en qué orden intervenidos en qué sentido las tintas los órdenes de las tintas de la ortografía no intervenidos no es la palabra que si los análisis pregunta que si los análisis que vimos de las imágenes confirma que si los billetes fueron intervenidos en distintos momentos es la pregunta bueno estableciste que hay distintos momentos distintos momentos de qué de firma del proceso de cómo se ponen las tintas ese proceso esa investigación confirma el orden del proceso no podríamos decir que confirma son resultados preliminares y eso es lo que estamos viendo en ese momento para eso tendríamos que terminar de hacer toda la muestra y pues ya acotejarlo con lo que dicen las casas impresoras también que eso es otro tenemos otras personas también pues analizando material de archivo y otros artículos pero lo que nosotros estamos cuestionándonos ahora es el cómo es el orden de cómo se ponen las tintas y de que alguna hay veces algunas tintas o algunos billetes ya venían firmados por ejemplo entonces si la firma se pone primero si el color va de segundo eso es lo que estamos este pues determinando o trayendo a luz como un posible resultado preliminar aquí a la parte sí mi pregunta buenas tardes casi este mi nombre es Carmen María el asunto es en el la en los logos o digamos las figuras que tiene cada billete es de acuerdo a la época y las figuras que son anexas digamos la la mujer que estaba en uno de los billetes es que digamos yo sé que últimamente entre esas está un familiar mío que es doña Emma Gamboa entonces yo sé que es porque es un alguien representativo importante en un momento histórico pero en los anteriores cómo era que se elegían o cómo cómo se estructuraban todos esos anexos a a formar el la el billete que iba a salir en ese momento como lo comenté como al principio parte de cuando se se empieza a hacer un billete es que el banco más o menos hace una propuesta esas propuestas generalmente varían mucho pero por ejemplo hay unos que tienen retratos como usted dice pues entonces envía el retrato muchas de estas imágenes venían de catálogos que ya tenían las casas impresoras entonces pues la casa impresora mandó una propuesta o la persona ve el catálogo y elige ciertas alegorías ahora también eso tiene que ver ya eso es una otra 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 otro tema pero tiene que ver mucho pues con el discurso que tenía la nación en su momento lo que quería exponer entonces bueno queremos hablar del comercio entonces ponemos la alegoría al comercio estamos hablando de la agricultura ponemos la alegoría a la agricultura siempre las viñetas que se ponían anexas tienen un significado también del momento histórico por el cual está pasando el país pero esta sí como digamos no era como que alguien la dibujaba aquí y la mandaba sino que se elegía del catálogo que tenían las casas impresoras muchas gracias ok vamos a ver atrás por acá y luego muchas gracias usted inició la charla hablando de que en estos años se reproducía se mandaban a fabricar los billetes afuera porque no teníamos la tecnología puede ser muy concreto en este momento este es una opinión de parte suya como parte del equipo que está haciendo este estudio luego de que se termine todo este estudio porque es bastante amplio y todo el asunto usted cree que se que teniendo todos esos parámetros que ustedes están analizando se dé la posibilidad de hacer reproducciones exactas como está pasando en este momento con el escáner de 3D y las impresiones de 3D como las monedas que ya hay reproducciones idénticas no 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 el jaguar que anda por ahí dando vueltas ahí que es de mentira sino hay reproducciones idénticas con este estudio se llegará a obtener porque ya en este momento si existe la tecnología tendría para hacerlo ese no es el fin del estudio como tal nosotros no estamos sacando las imágenes en alta definición para eso ni tampoco las compartiríamos para eso porque verdaderamente no no queremos pues causar ninguna ningún revuelo en ese sentido entonces creo que es más para fines educativos e investigativos que para reproducciones en realidad no estamos pensando en reproducciones no estamos de acuerdo yo sé que desde el punto de vista ético desde el punto de vista moral eso no es correcto pero sí este respecto a este estudio pues daría un acercamiento a poder reproducir hoy lo que se hizo hace 200 años atrás sería muy difícil muy sinceramente por la materialidad como tal que se puede conseguir no no voy a decir nada es muy difícil era muy difícil era muy difícil y por todo por todo o sea piense también en las tintas ya no podemos conseguir el mismo hierro con el que se hacía la tinta entonces si alguien pues tiene la malicia de hacer esto en realidad por medio de estos mismos análisis podríamos decir que es un falso porque en comparación ya no ya no podríamos compararlo gracias bueno por acá gracias vos recomendabas el uso de guantes de nitrilo para el manejo de billetes bueno hay cerca de 8 materiales o 9 que se hacen los guantes de hule entonces la recomendación es que si vas a usar guantes de nitrilo que tengan cuidado que no los vayan a dar algunos de nosotros pero porque hay unos más porosos que otros sin embargo yo considero que los guantes de nitrilo para alguien que no tiene experiencia en el manejo de guantes para alguien que no es José Fabio o yo que tenemos años de usar guantes hay que tener buen entrenamiento entonces uno cuando uno tiene entrenamiento tiende y como vos decías a tocar muchas cosas y los guantes dan una falsa sensación de seguridad entonces la gente que usa guantes de nitrilo tiende a tocar todo su entorno y más bien a transferir materiales de su entorno inmediato a los billetes entonces nosotros generalmente en la mismática lo que recomendamos son guantes de algodón porque los guantes de algodón no necesitan tanto entrenamiento y son absorbentes entonces si usted es más difícil transferir con un guante de algodón que con un guante de hule porque el guante de algodón tiende a absorber entonces usted puede manejar billetes sin sin transferirle tantas cosas en lo personal mi recomendación en el interior porque a mí me gusta más el nitrilo este el algodón absorbe pero también con ambos hay que tener dos salvedades el nitrilo lo tienes que utilizar al igual que si no estuvieras utilizando nada lo mismo que yo dije se va a tocar el pelo se lo toca antes se va a tocar la cara se la toca antes igual que con los guantes o sea usted se pone los guantes y no toca nada solo toca el billete y solo toca pues donde lo va a guardar le pican la cara que es el asunto con el algodón sí el algodón absorbe pero hay que tener una limpieza muy importante con el algodón ¿verdad? cada vez que lo usan porque también hay una falsa sensación de que porque me absorbió todo bien no cada vez que los uso lo lavo porque también eso puede transferir muchas cosas que está bien no estás tocando nada más pero lo utilizaste hoy, mañana y pasado entonces ahí ya cuánto me absorbió ¿verdad? igual con los guantes de nitrilo habría que descartarlos el otro problema con los guantes de hule es que si usted no está adaptado la mano le tiende a sudar y el manejo de los guantes de nitrilo tiende a ser se tienden a romper siquiera uno se dé cuenta entonces podrías transferir sudor al material que estás manipulando así que estás de la mano ok yo creo que las dos últimas que tenemos aquí don José Vargas y don Jovenal y ya con eso vamos a explicar sobre y don Eduardo ah bueno don Eduardo perdón bueno agradecerte toda la información que nos está dando a los que nos gustan los billetes y creo que el tema de la digamos donde los tiene uno siempre ha sido una situación de tanto de las carpetas como de de la humedad el asunto es que hay veces uno no tiene todas las condiciones para eso y aún yo lo he visto que aún teniendo billetes digamos de la misma denominación y valor iguales en el mismo estado uno reacciona y otro no reacciona y otro no reacciona entonces es un tema que de la temperatura me queda un poquillo digamos en cuestión de la conservación que esos dos billetes que estoy hablando idénticos del mismo estado todo igual y uno reaccionó y me puso amarillo y otro como que no entonces yo esperaría que el banco aquí haga un bóvedas para traernos aquí caja de seguridad eso pasa y es muy normal porque a veces también aunque uno crea que están en el mismo estado no lo están verdad por dentro no sabemos qué pasó y el otro me imagino que pudieron estar juntos y al separarse no sé si tal vez uno absorbió algo diferente con su algodón y el otro pues no entonces también el tema de tener billetes es muy difícil sí importante bien señor cuando usted dijo que ese billete la firma ya iba en el billete que se lo mandaron a la fábrica y pusieron el amarillo encima entonces me surge la pregunta ¿qué hace que que eso sea un billete? o sea ¿qué le pusieron de último? entonces yo la firma ya no porque se lo mandaron a la fábrica entonces yo investigaría si la serie o si o si la fecha fuera lo último que le pusieron porque eso fue lo que lo convirtió ahora nosotros todos creíamos que lo último era firmar un billete pero parece que no siguen con esa costumbre yo creo que no pero tal vez en este caso investigar la tinta en la serie y en la fe qué bueno que realmente lo convirtió en un digamos un específico a un billete cuál fue su paso final en ese estamos y don Juvenal lo mío nada más ya para cerrar el asunto para meter miedo en las noticias son dos noticias una que los niveles de contaminación en San José están más altos que los de México me cuesta me cuesta creerlo pero que estamos contaminados con radicales libres óxido nitroso y cuanta carambada hay que genera la patena en las monedas y que también va a dañar los billetes eventualmente lo otro es que que se me sale yo no lo puedo contener ahora que la señora habla de doña de Magamboa y de la figura femenina he oído en las noticias que la figura femenina esta de la moneda de la anexión es la primera figura femenina me puse a contar y es la quinta el informe dice que es la primera de la moneda femenina en monedas conmemorativas sin contar la mariquita es la segunda la de cien mil colones del banco central es la primera femenina en monedas conmemorativas es una imprecisión pero no hay por qué seguirlo repitiendo muchas gracias muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos